Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Sword Art Online Integral Factor Y esta vez os voy a traer un vídeo cortito pero que seguro le hace mucha ilusión a muchos de vosotros Porque me habéis estado petando los comentarios diciéndome que queréis que haga ya el guild, es decir el gremio para suscriptores en SAO Integral Factor Y la verdad es que, a ver quería esperarme un poquito más porque requiere mucho dinero y tampoco quiero quedarme pelado de dinero Pero bueno, porque sois vosotros y ya me esforzaré un poquito más consiguiendo más dinero Vamos a crear ya el gremio y tenemos que hablar con esta chica de aquí que se encuentra en Teleporgue y Plaza Pues el mercado, el distrito del mercado que hay a la izquierda, pues estamos ahí Y vamos a hablar con esta chica para crear el gremio Cosas importantes, se supone que con el gremio tenemos más facilidad para obtener experiencias y otras recompensas Incluso hay misiones para todo el gremio como tal No lo sé muy bien porque claro, tampoco lo explican demasiado Pero una vez hablemos con esta chica y nos lo cuente todo, vamos a enterarnos de todo esto Así que nada, vamos a hablar con la chica y a ver que se cuenta Guild, vale, venga Create Guild Vale, se supone que para crear una guild hacen falta las siguientes cosas 300.000 de Col, lo tenemos, tenemos 400.000 con no sé qué ahora mismo Y también hace falta haber llegado al piso 3 de Aincrad Cosa que ya estamos en 5, entonces no hay ningún problema Otra cosa importante es no pertenecer a ninguna guild, eso es bastante obvio Así que nada, vamos a darle a OK, creamos nuestro gremio Y nos van a pedir primero que nada el nombre del gremio Vale, ¿qué nombre de gremio vamos a poner? Hmm, bueno chicos se va a llamar Blue Rose en conmemoración a una de las espadas que pronto se verán en el anime Y que ya se han visto obviamente en la novela Vale, se supone que Recruiting Members Accept Manually A ver Vale, ah, esto es para yo aceptarlos Vale, aceptar manualmente, me imagino que me podréis enviar una invitación Y os tendré que aceptar, vale Guild, Polisci, Chilling Vale Relaxing me level, Delingent Plentifully La verdad no sé muy bien esto en función a qué se refiere De momento lo voy a dejar en Chilling Active Time, Anytime Vale Anytime Anytime Es que en verdad no sé a qué se refiere Imagino que En cuanto a A lo que vosotros juguéis Si jugáis demasiado o no, ¿no? Imagino Levels Beginners Welcome Si Beginners Welcome Vale Guild Instruction Nice to meet you Vale Aquí vamos a poner Gremio Oficial Del canal De YouTube De XgammonX No sé si me dejarán meter el acento Ah, pues sí, mira Eh Eh En español Vale Vamos a dejarlo así Y vamos a enviarlo, ¿de acuerdo? Vamos a meterle el nombre de Blue Rose Requiting Members Aceptar manualmente Guild Poli Sight Chilling Active Time Anytime Levels Beginners Welcome Vale Esto ya veré si lo cambio de alguna forma Pero de momento se va a quedar así Confirmamos Change Setup With the Guild Ok Do you want to create guild with these requirements? Sí Se va a llamar Blue Rose Eh Y todo lo que hemos dicho Vale Muy bien Guild Formed Perfecto chicos Ya tenemos nuestra guild Y Y Y Y Ahora se supone que desde este menú A ver si no me equivoco Community Guild Se nos abre un menú Ahí está Blue Rose Aquí pues pasa como en muchos juegos Tendremos que levelear el gremio Para tener Más Ganar más experiencia O más cosillas Así que perfecto Y Y Y Y Y Skill Details A ver Nada Al momento Vale Todo esto lo tendré que investigar un poco Tenemos aquí el Guild Me imagino que con esto Vale Se puede copiar Y os podéis unir con este Guild Luego aquí tendremos los miembros Por ahora estoy yo como líder Nivel 48 Vale Guild Icon Oh Back Front Vale A ver Ojo Que podemos meterle aquí cosillas Hay tres cositas Vale Oh Que guay Vale De momento le vamos a meter aquí Una espadita Que siempre queda bien Back Front Ah Espérate Vale Vale Espérate Vale Ya entiendo Esto será el fondo Pero si es todo de color rojo Porque A ver Vamos a dejar esto Ah vale Que le puedo cambiar el color Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Vale Pues el fondo será de color Queda muy feo esto Así eh Queda feísimo Loco Vale Aunque en verdad Tampoco se puede Mejorar mucho ¿No? De momento lo vamos a dejar así Es que queda feísimo Select pattern Oh Se puede seleccionar Oh Esto queda muy elegante Queda muy elegante Se va a quedar así eh Select pattern También le puedo seleccionar El patrón a la espadita Eh pues Pues yo creo que queda Bastante bien así eh Con las bromas Vale Se va a quedar así de momento Guild icon save Perfecto Y Vale Aquí se puede editar esto Skill set Hmm Chilling Anytime Vale Aquí pone todos los datos Vale Aquí Se supone que nos saldrán Los eventos De De guild Vale pues Chicos Todo esto lo investigaré Un poquito más Este vídeo era simplemente Para deciros Que voy a crear Este gremio Que os podéis unir Os tendré que aceptar Yo manualmente Y de esta forma También Podremos hablar todos juntos Mejorar juntos Eh Me podréis dar consejos Yo os podré dar consejos Y podremos hacer Misiones juntos Así que Nada Muy contento Espero que también Os guste Todo esto Aquí tenemos también Una pequeña guía A ver Que nos dice Vale Ta 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 Vale Para hacer amigos Y eh Tener los mismos logros Vale Eh To join Vale 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 Se pueden crear iconos Solo hasta 30 personajes En la guild Así que Ya sabéis Si queréis uniros Daos prisa Porque no se cuanta gente Querrá unirse Vale Podemos poner Que sea líder Y sublíder Vale Y cuanto mayor sea el rol Eh Más habilidades Habrá Uh Vale Soy el único Que puede dar Los roles Una vez Os unáis Se Puedo Os puedo dar roles Y que más A ver Cuéntame más Chica Cuéntame más About Guild Counter Vale You are able to create Search and disband Guild Vale Puedo crear Buscar O Eh Desmontar La guild Esto es lo que yo os decía Que tengo que haber alcanzado Todo esto Vale Puedo buscar Guild Y puedo Quitarme la guild Tanto para Para unirme a Misiones Como para Crear Mi guild Vamos Pero bueno Básicamente Esto es lo que Tendréis que hacer Buscar la guild Aquí en el mercado De De la De a la izquierda De Teleportgate Plaza De acuerdo Se llama Merchant District Y nada chavales Espero que os haya Encantado este vídeo Ha sido más corto De lo normal Pero básicamente Quería introducir Todo esto Mañana tendréis Nuevo vídeo Continuando Las misiones principales La historia principal Y comentándoos Todas las mejoras Que quiero implementar En los personajes Porque me habéis estado Comentando cositas Que mañana hablaremos De acuerdo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales Cualquier comentario Sobre la guild O misiones de guild Y tal Me lo dejáis En los comentarios De acuerdo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!